Por cierto, voy a cambiar el título Y a ver que tal va por la madrugada aquí en Europa Vamos a cambiar el título en un segundo Editar Quitaremos lo de calentamiento Vale, perfecto No se porque se pone siempre el idioma en inglés Si alguien no sabe, por favor, que me diga Como hacer que me deje el idioma en español todo el rato Porque, no se, no se, han puesto las opciones incluso de base en español Pero aún así me lo he cambiado en inglés Es una cosa muy muy rara Un segundito, vamos a actualizar la página Y nos meteremos de lleno ya en las ranques Vale, página teóricamente actualizándose A ver si me ha cambiado el idioma De momento no me lo ha cambiado Pero lo hace, lo hace por algún motivo Y no se muy bien cual puede ser Ahora, perfecto Está ya totalmente actualizada Miramos en editar Sigue estando bien puesto Ok, vamos a ver que tal Bienvenido o bienvenida Y vamos a ello A ver cuánto pone la cola 137 segundos Antes las colas eran bastante largas A pesar de que ponía un poquito menos 120, 110 segunditos Así que Veamos si se pueden jugar rankers Y si no, pues haremos otra cosa No pasa nada Tened en cuenta que son las 2 y 20 de la madrugada En Europa Y a pesar de que es un viernes Pues no sé La gente no está muy animada Al menos por este Por este MMR Veamos Qué nos depara Ojalá la cola No sea como las de antes Mira, pues no Ha sido bastante rápida Campos de batalla de eternidad Perfecto Me gusta este mapa A mí me gustan en general Los mapas pequeñines Porque los mapas de 3 líneas La gente Se hace Se hace unos líos Que no son normales First pick En campos de batalla de eternidad Pues, pues Creo que voy a jugar un Lucio de base Dependiendo Si baneo yo No voy a jugar un Lucio Baneo yo Fuuu Vamos a quitar un Malzae No, un Garros de entrada Por si acaso Que los Garros siempre la lian Y... Voy a picar un Falstad Yo creo Así de entrada Fanatic Quagnix A volar Ya veremos Tengo espeña aquí De... Fanatics Bueno A lo mejor si algo Pero no Este reino me necesita Quita a Kringgris Kringgris es algo Que tengo que empezar a banear Porque lo usan siempre Es muy pesado Normalmente no No es para nada Definitivo Pero... Yo que sé Set originales Besaos Y por ahí un Ceratul De verdad Yo no voy a estar en el solo lane Supongo que son conscientes de ello Espero que lo sea Vamos Si no Ahora se lo aclararemos Esperemos a ver Que pilla esta gente De Sonorlaner Los enemigos No te la duda Voy a quitarles un Varian Iba a quitarles un Unzer Pero... Vale Quitemos un Varian Que Varian puede dar mucho por saco Con el Taunt Lo repetiremos A ver si hay suerte Ese tío va a pasar de todo Y se va a pillar un Zulgin Y este va a pillar una Ana Que no nos viene bien Nos hubiese venido mejor Mucho mejor Un Lucio O... No sé cuál era la tercera opción Que ha barajado Pero... Ana no era La opción adecuada O sea A mi no me lo parece Un puñetero caso Y ahora con un Malfurion Lucio por Dios Lucio por Dios Lucio Lucio Ay can solo Easy peasy Dice Con Zulgin Estoy contento Hombre por suerte Su solo es un Green Gris Porque falta tanque Así que... Sí Yo también puedo hacer el solo Contra él Pero... No he piqueado para ir al solo Si me he pillado Yo que sé Una Sonia Una Artanis A pesar de que Artanis Es la última partida No se me ha dado el todo bien Listo para la acción Pues para ti que un Gris Veamos que tal Tienen una... Lemmings Tienen una línea de cuatro Bastante cutrecilla en realidad Pues es que tenemos un Teratul Dos diamantes Uno en nuestro equipo Y uno en el suyo Me temo lo peor Con este Teratuls Esperemos que me equivoque Y a ver si... Si yo también estoy a altura Con Falta Que Falta es un poco En mis manos Es como un arma De doble filo A veces no... No hago el daño Que debería Esperemos que no sea el caso Intentaré que no lo sea Al menos Vamos para allá A ganar Yo voy a ir a Martillo A ver si lo puedo cargar Bien en la línea de cuatro No estaría nada mal No tienen nada para rushear una torre ¿Verdad? Bueno, tienen una Liming Que más o menos... Ya veremos Ya veremos Hop, 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 hop Grins good Grins good Anda que pillas un Zulín Parece el Zoro Hay que tener... Hay que tenerlo claro Bueno, dos carguitas Que siempre vienen bien Tenemos gancho Y nos tiene un Moradín Unos carguitas más Paso a paso Farmeando daño Como debe ser Madre mía Oh, Dios mío Vale Vamos a tener una línea Tres contra cuatro Aunque sois tres Solamente Puedes estar delante Puntos, por favor Aunque no hagas ni el huevo Pero estar delante ¿Es difícil eso? ¿Puedes impedir? Nada, tú Es muchísimo pedir Que punto se accederá Yo no creo que le estaremos en daño Entre en gris Ay, me meten en otro stun Estás de coña Pero si estaba afuera ¿Qué cojones está pasando? Joder, Dios mío Estoy un poco Me tengo que ir aquí Por qué coño Eso es una curación Como es debido Pfff Hemos empezado Como se nota que vengo de cenar Todo empanado Me dirijo a otro lugar Tú mandas Por pico Nidal Todo empanado Con mi vida Todo empanado Con mi vida Muy despedencia ¿Cuál se hará lo necesario? Por la victoria Tu espíritu es fuerte Juntos no va a hacer De tanque Apropiadamente Al parecer Y yo estoy jugando Bastante regulero Con Fasta No sé qué me está pasando Va a ver Tampoco pasa nada Vamos grabando La experiencia Que es lo que cuenta Y el primer encendente Es la fuerza Por pico Nidal Habéis luchado Con honor Pero no habrá estado Para que tenga boomerang Que además Ya sabemos Que El Martillo No es eficiente ¿Por qué se van a hacer Ese campamento? Ahora Joder Esto lo arreglo A martillazos ¿Cuántos acampamentos Habéis hecho Amigos Desalimit no la molesta A nadie Nadie Esto no sé Qué está haciendo Qué audacia Asesinato ¿Estáis listos Héroes? Nos acercamos A vuestra posición Tiro Aquí voy al ángel Esperadme Amigos Venga va Que tienen muertos Esto tiene que salir bien Y al final Solo se está haciendo Nuestro amigo Totalmente Totalmente Tú que a tu puta bola ¿Eh? Y puntos de tanque Tienen lo que yo tengo De 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 Puntos no está haciendo Ni el puto huevo No lo entiendo De verdad O sea ¿Para qué te pillas Un puntos? ¿Lo explicas? ¿Para meter un gancho De uvas a veras? Es que De uvas a veras Como sea Manda narices Front lane Menos tres Servirás de alimento Para mi grifo Servirás de alimento Para mi grifo Los ángeles De sonrigen Asesinato Doble Pero Nadie no detestá Eso es una curación Como es debido Por Vivo Nidal Bueno Se ha tenido que rotar Para defender Muy triste Pero Muy cierto La luz Del arco Cristalino Sigue brillando Mira que ya llego Buena La maldad Del infierno Se debilita Ante mi Suelto ir Está un poco El pestaña De encima Allí arriba Lo cual Está bastante bien Esa es la hora Es la hora Del martillo Se viene Mucho Desastre Desastre absoluto Y este otra vez Y este otra vez Arriba Oh dios mío La gente De verdad La última vez Que sigo Para adelante Y también Lucia Tira el ulti En un Pseudo fight Antes de que De que Es el fight De verdad Uff Que lo malo Este es la tulva Para participar Pero no estres Al parecer Los aliados Del infierno Destruyen Nuestros fuertes Píllalo Que no se escape Dios mío Ya estamos haciendo El campamento Fuera de timing Aquí Todos contentos Bueno Este me ha tenido Más o menos El daño Que debería Se hará Lo necesario Todos los campamentos Antes del timing Estupendo 48 cargas De martillo Al menos Este Sale en timing Nooo Mierda De burbuja De verdad Vale Doble Campamento Joder Nuestro amigo Stilzer En lugar de ayudar Molesta ¿Eh? Os habéis dado cuenta Ya basta Buscaré Una posición Mejor ¡Dabuten! La muerte Viene A muerte Como no Solo me tienen que mirar A mí ¿Qué puntos hay metido? Dejándose la vida Para hacerle daño Al ángel Con el ulti O sea, cágate En lugar de hacerle frontlane Yo no entiendo las cosas La verdad Se me escapan Se me escapan Venga Que todo el mundo se suicide Por Dios Que todo el mundo se suicide ¿Cómo se puede ser tan Tan Tonto? O sea ¿Qué mierda es esta? Dios mío Venga Venga Lucio GGs Yo creo que es al lado De un martillo y un láser Pero vamos Es arriesgado Aún así Vaya panda En serio Vaya panda Bueno A ver Si podemos aguantar bien el ángel Ya hemos perdido la ventaja de nivel A partir de ahora Al parecer soy el único Que llama la atención Ni siquiera su guión llama la atención Por lo tanto Voy a mantenerme Bien al martillo Totalmente al margen Ni eliminar No hace caso Ni Dios La suerte se han empanado infinito Aquí Se han dejado A dos solos La suerte viene a por ti Perdona que te interrumpa Espíritus fuertes Mortales Puntos Muertos A ver si podemos tirar aquí No habría ni inventado No me voy ni a mover Como que voy a hacer caso A tus calls Ceratul De verdad Importante es mi mana Y este campo Es bastante No este va por arriba Deberíamos haber ido al de abajo Por pico unidad Salvaré este reino De tu corrupción Engendro Cuenta conmigo Está luchando arriba ¿Por qué puñetas luchan arriba? De verdad Ganas de tirar Ganas de tirar la partida O sea No pueden tener más ganas De tirar la partida Es increíble Aunque yo también He triunfado ahora mismo Ay Dios No pensaba que tuviese tantas Pelasuras Qué liada Todo por cargar un martillo Nuestra batalla No puede continuar Bueno Whatever Yo le he liado mucho No puedo quejarme ahora Vamos mercenarios Si tiráis abajo Es super worth Y no lo vais a tirar Porque maldita la feliz Pero se te ha tocado 26 segundos Con este ángel 2 Bueno Me da tiempo Me da tiempo El siguiente combate Es ya para GG En realidad O sea Si se muere la Ceratul Estamos jodidos Yo también He triunfado ¿Por qué va para arriba Ceratul? ¿Por qué vas para arriba? Te necesitamos aquí Hostia Menudo elemento Menudo elemento En la que mis lachas Ahí viene Vamos allá ¿Por qué se van a morir Cuando hay un ángel De verdad La forma De pensar las cosas No es mi estilo La verdad No es mi estilo Un ataque audaz El demonio necesitará El demonio necesitará El demonio necesitará Para retirarse El demonio de cargar El martillo Debo retirarme Somos 4 Y son 5 Si vamos a una trampa La liamos O sea ¿Qué estáis haciendo? 1-13 0-4 No debería haber volado Pero bueno A ver si pillamos el nivel 20 Ellos ya lo tienen Bueno Ha matado a Limink Eso es bueno Eso es muy bueno Pero claro No podía ser superioridad No Tenía que morirse alguien Puntos Y iniciando ahí 3 contra 4 Vamos amigos No os muráis más 13 segundos para este campamento No si se va a morir Tiembla ante mi cólera Demonio Quitamos a puntos De momento ellos No están haciendo daño al ángel Hay que tener paciencia Joder Con la puta mierda esta Vale Vamos a reportar A Ceratul Pero ya O sea Toda la partida A su puta bola Si perdemos Que es probable Que perdamos Porque van a sacar el ángel Aunque está sin fortalezas Es única Y exclusivamente Gracias a Ceratul Bueno y a puntos Vaya tanqueito Joder ¿Vaya defender O qué pasa? ¿Por qué no está Haciendo daño al ángel? Tan solo no muráis Esperemos la segunda fase Tan solo eso Es hora de cambiar Es hora de cambiar Mi estrategia Vuelvo a por más Un placer Que audacia Que audacia Que apurado todo De verdad Y encima He matado a Uzer Que estaba vivo ya Porque tenía la pasiva Muy peliagudo A esta Por la victoria Un placer Por la victoria No Está ya el martillo El timing El enemigo ataca Nuestro núcleo El enemigo asesorado Venga va Poco a poco Y hago bastante daño Con el martillo Apurada la partida Que apurada Y este punto Es que va a daño O sea Flipa Oh dios mío A los cielos Espero Ahí viene Toma eso Asesinar todo Un placer Racha de asesinatos Deberíamos ganar Stanley Y Kittengris Solo Porque son dos Grandes DPS Preparados Preparados En breve Me presentaré Ante vosotros Que apurada Dios mío Como he sufrido Bien Victoria MWP Me hacía focus Toda la partida Que pesada Pesadito Fanatic Que pesadito Pero Has palmao Lo siento Si hubiese tenido Un tanque Si hubiésemos tenido Un tanque Medianamente decente Esto hubiese sido Mucho más fácil Hubiese tenido Un muradín Que siempre estaba Adelante Siempre 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 En cualquier caso Ha sido victoria Así que Good Bueno Veamos que nos depara La siguiente partida Esperemos que no sea Tan sufrida Como esta O si Porque La partida Ha sido interesante Salvo por Un par De fails Muy grandes Que he cometido Tiendo en cuenta Mi posicionamiento Muy mal Pero También es normal Porque está un poco Estaba las narices De la telefront lane Veamos Veamos 179 segundicos Bien Poco a poco Poco a poco A ver si vamos A ver si vamos hoy A los 2000 punticos O más A poder ser Cuantos más Mejor Los timings Los timings de las muertes Mejor explicado Son dolorosos Hay que tenerlo muy en cuenta He tirado He tirado unos láser Con nuestro equipo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo su bola Todo el tiempo su bola A veremos Veremos No vamos a ver si se ha hecho Y ya está A ver ¿Han puesto algún comentarista nuevo? Sí que hay StarCraft The Diablo No, y The Overwatch No, han puesto esta salinada Vale El Yankrat tiene que dar por saco de comentarista Genji Genji A ver si lo pondremos en algún momento ¿Cómo va esa cola? Vale Acabamos de pasar el El punto de enorme torno Tarda un poquito la cola Tarda un poquito Pero es normal Debe estar al saltar Imagino Bienvenidos y bienvenidas a todos Y a todas las que os vais uniendo No seáis tímidas ni tímidas Podéis usar el chat Y si lo usáis además Os saludaré personalizadamente Porque si no Pues no veo los nombres Podría mirarlos Creo de alguna forma Pero Tengo que minimizar Se queda hasta en pausa Ya sabéis Akirita ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Las buenas tres de la mañana Sí Sí, sí, sí Las tres de la mañana Es la hora Es la hora punta En realidad no es la hora punta Pero Tres en punta además Justo ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Akirita Yo sé Últimamente estoy un poco nocturno Imagino que el domingo Volveré a cambiar los horarios Porque los domingos Siempre tengo cosas familiares Y estaré un poco de día Imagino De momento de noche No me está yendo bien También están los Nexus Games Llevo Nada Tres días Cuatro días aquí En Twitch He cambiado de plataforma Así que Hay que me Tener constancia Y paciencia Joder 300 segunditos ya No me fastidies Mi límite está en 600 Si la cola llega a 600 Es que Es que no hay gente Para jugar en realidad En este ranking al menos Este MMR No sé No sé Bien Últimamente Las rankings están yendo Bastante bien Sufridas Pero van bien Si es lo que cuenta Sufridas Tienen que ser siempre Cuando hay Cuando el nivel es alto O deberían serlo siempre ¿Por qué siento esto? Está ya No Está ya No Ya no Bueno Vamos a por los 400 Segunditos Que siempre vienen bien ¿Eres a Aikiras? ¿Aikiras? En teoría sí Es más fácil Pero he empezado En un momento Malo Para hacer streaming De Hot Más que nada Hasta que terminen Los Los Nexus Games Que es lo que Copa la atención Ahora Vale Volskayas Volskayas Último pick Y tenemos A una Tracer 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 No quiero Banear yo Por favor Que no banea yo Que así implica Tenemos gente Con más MMR No baneo yo Perfecto Y tendremos Como no Un Kring Gris Es el pick Más Yo creo que Es lo más jugado De todo En este elo El Kring Gris Está en cada partida No hay partida Sin Kring Gris Volskaya Mapa enorme Aquí deberíamos Tener un especialista Sí o sí Deberíamos Biceps Bunny What the fucks Vale No hay ningún fanatic Esta vez Que me haga focus Perfecto Joder Sí que se toman Su tiempo Para banear Garrosh Uh Qué sorpresa Media hora Y banearon Un Garrosh Chi 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 Tasa Lo están baneando Mucho Y En realidad Si no es con un combo O tampoco Es que se van a ver Otro mundo Sí Los muros bien tirados Dan bastante por saco Pero No sé Estukov Alarak Vale Alarak me gusta Alarak siempre es molesta Prefiero que banea Alarak Que no un Estukov Que mira Ni fun y fa Les voy a decir Porque no quiero tanquear Forjaremos Un gran destino Ven y Zimbabtank Tienen un variant ya Uff Tirando De Tracer De Tracer He empezado Tracer Fispico Cuando tienen un variant O sea Qué Qué estás haciendo Con tu vida Haré lo que tenga Evolucionar Conquistar Sí Fispip variant Y pillan a Tracer Eso Es una máquina Yo no voy a tanquear O sea Suporteo si queréis Pero tanquear No tanqueo Esa Tracer Esa tirande Ya nos va a reventar El equipo del todo Tracer la ha empezado A reventar No Si se piden un unidad Estamos jodidos O sea Ya tenemos un counter De primeras Vale Al Estrasa no me preocupa Excesivamente Tienen un Abazur Necesitamos Limpiación de líneas Esta Si se piden una tirande No se jode el equipo Pero si se pillan No necesitan Estamos fuket Estamos fuket O sea Estos quieren perder No te pilles una tirande Que perdemos directo En serio ¿Cómo no puedes verlo? Es fácil Así comienza Menudos putos trolls Vale Pues de perdidos Al río Sin sup Porque vamos a ir Ni sup Ni tanque Menudos trolls Pues va a ser a push Amigos O sea Es lo que hay No vale Yo que se Que nos pille Sí claro Encima Encima me vas a decir Lo que voy a piquear yo Después de que hayáis trolleado Toda la puta configuración Sí sí Bueno Pues 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 Genial Sin tanque Ni support Tiene muy buena pinta La partida Yo no voy a ir Ni a los objetivos Voy a pushear A saco Es que es lo que tenemos Que hacer en realidad Trishers apañe por ahí Con su pique Y Kringris Y que el tuza Se apañe también O sea Es lo que hay Y si no Haber usado la cabeza Para piquear O sea Quería pillar una tirante Solo porque tenía una abazur Tal cual Como si abazur Fuese a ser el problema Encima ellos Llevan doble support O sea GL Se La composición Esto es Esto es El final del mundo Lo bueno es que Es tan ridícula Que puede funcionar Porque el mapa es grande Lleva a ser un mapa pequeño Y estamos perdidos Si o si Pero en un mapa tan grande Con doble especialista Alguien sabe Será mejor que estéis listos Mi alma está preparada Y uno se va de la partida Kringris O sea Pinguea y se va de la partida Básicamente ¿No? Raid Squid Pues nada Vamos a poner este Ausente no participa Y alguien tuza también Y Azman también Porque Azman Tiene la posibilidad De regalar la configuración Y no lo ha hecho Espíritus Guián Buah Llegaba Azul a bombitas Por supuesto Bueno Pues fríelo Espero que les guste el fríelo Esto que les toca Prácticamente El ganker train Encima Encima tío Spiceye de The ganker party No hay para arriba El palo El final se queda en medio Por algún motivo Y que el tuzar Llevan dos veces En dos minutos ¿No? Que asco Que va Hombre Esto es la primera vez Que me pasa Pero Este Pero Que va No tiene que ver Una cosa Que la otra Veremos A verlos En el mapa ¿Por qué Que el tuzar viene aquí? Pues nada De roaming Top mid Y ya está Hemos rediseñado Nuestros protectores Para crearlos En el nexo Preparaos Para realizar Las pruebas Sí Tu muerte Se acerca Terminal Triglas Activada Controla Para pilotar El meca Yo te maldico El camino Está despejado Estás que voy a luchar Algo No sé ni para qué van a luchar Estos tíos son tontos No eres inútil No eres inútil del todo Espíritus Guiando Los espíritus Los espíritus me ayudan La prueba La prueba de campo Ha comenzado Atacada El protector Enemigo Veamos No te vas a molestar No te vas a molestar Ni meterme cristalito No te vas a molestar 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 Esto Sí Esto quema Obviamente Pero Yo lo asumo Sin más Como un porcentaje De partidas Que vas a perder No te vas a molestar No te vas a molestar No te vas a molestar Joder, unas putas bombitas Encima tenía que haber malitas minas De Abazur por todo Parar por saco Ya son casi nivel 10 Estupendo Me ha reventado en el 0, Toma Y es que ya se quedan en las líneas Por supuesto Un protector casi está listo Acceded a su terminal cuando lo activen ¿Qué hace toda la peña aquí? No entiendo nada Alguien justa trollea directamente Ya, pero sin siquiera esconderse O sea, trollea y ya está Qué bonita la ventaja de nivel, eh? Y la basura encima Siete veces que se ha muerto ya El camino está despejado Muy notas Y Krengris ha vuelto Krengris ha vuelto La verdad es que sí A ver si el nuevo sistema Bueno, al menos Con una partida como esta Pues Debería funcionar O sea, tú juegas normal Aunque es difícil no morir mucho En una partida como esta Pero, bueno Lo intentas No es donde está la peña Sin vacilación Paso el gran aquí Vamos a ver Si podemos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Debo curarme. Tristeza de partida, adiós. Un azul tiene que estar por aquí cerca, pero como para ir a buscarlo. Necesito un respiro. Igualdad acabará contigo. Sí. No. 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 imposible. Como van a estacionar y dañarse. Y esta es capaz de ir a la 6. Claro. Debería ser así. Pero a la gente le gusta trollear cuando jode. Es lo que más le gusta. Entonces, si es enranque de nivel alto, les motiva más. A la hora de trollear. No, no pasa mucho. Igual, así que para ti era bien. Espero. Debo averiguar cuánto daño puede soportar el proyecto. Así que lo haces. Mis golpes son de héroe. ¡Suscríbete al canal! ¿A qué nivel estamos jugando? Tenemos una mierda de equipo y ellos pierden un protector entero. Pues nada, dadnos nivel 20. 568. Voy a tener los 175 para nivel 20. Vosotros dadnos nivel 20 y a ver qué pasa. Es que aún podemos ganar y todo. Es súper triste. ¿Pero no te metas ahí ahora que te habías salvado en pano de la vida? ¡Oh, Dios mío! Es que este peluzano para de morir. Muy complicado. ¡Uy, con la peña! ¡Oh! Si en lugar de morir por ahí a los randoms estuviesen defendiendo, hubiésemos podido defender. Hay que encender solo contra 3. 4. 19. Tal vez ha tirado una fortaleza. Dios lo muerto. Dios lo muerto. Dios lo muerto. Ejíes Tienes seis segundos Bueno No pasa nada Típica partida Típica partida Que se pierde de vez en cuando por trolls Pues sí Así funciona el nexo Toma equipito No suele pasar Pero Alguna vez es lo que toca Al parecer Ellos se van con sus reports Y seguid así chicos Sobre todo cuando venga aquí el nuevo parche Por favor Es un poco arriesgado meter cola instantáneo Porque como me toque según quien en el equipo Ya es otra partida perdida Y ya puede ser en plan dejarlo Esperemos que no Que paciencia La partida anterior he tenido que dejarme los cuernos para ganar Pero ha estado ahí super igualada Sufriendo Y vale Una victoria super sufrida Y la siguiente una derrota gratis Que guay Ni uno se salvaba de ahí Prácticamente Quizás modan Porque dentro de lo que cabe Necesitábamos un especialista Ayer estaba Estaba corto Pic Picaba a la vez que Ese que tenía tirande Pero el tirande ha cambiado A que el tuzat Y han picado Que el tuzat Y haz modan Y a mi me toca O tanquear O soportear Soportear sin tanque O tanquear sin supor Y he hecho Tomar por culo Especialista Ah si Si es que se quita Valiana No se que No se que hacer Voy a ponerlo otra vez English Español España Venga A ver si Yo lo pongo al empezar Y después de vez en cuando Voy a mirar Le doy a editar Y si lo veo en inglés Lo vuelvo a cambiar Que remedio Pero se quita solo Se quita solo No se A ver Voy a ir a A ponerle control Un segundito Ahora No os veré Creo Bueno Refresco este Y ya está A ponerle control A ver si aquí puedo poner Que lo tengo puesto Las opciones base Están en español Aunque antes Me la voy a cambiar A inglés En las opciones base Incluso Opciones para todo Está en español Pues muy bien Pues quien lo diría De base me lo pone en inglés A ver ahora A ver ahora Editar Español España En teoría está puesto Dejaremos así Sin más No sé No me entiendo mucho Con Twitch De momento Supongo que me entenderé En algún Momento Si 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 Claro Si yo no lo reedito Nunca Yo Lo dejo tal cual Y cuando entro En las opciones Aquí del streaming Lo pongo en español Y ya está Y lo dejo en español Entonces juego Y al cabo de 20 minutos No que Si se quita solo Salía Y ahora no salgo Estás volviendo Loco Pero que yo no he tocado Nada Vamos a poner otra vez A ver F5 Actualizo la página Editar Español de España Es que está puesto Madre mía Me trae cabeza Está puesto Yo más no puedo hacer No En serio Más no puedo hacer Lo miro de vez en cuando Y lo cambio Si ha cambiado Y ya está Si se cambia solo ¿Qué voy a hacerle yo? ¿Qué voy a hacer? Es que Si las opciones me trolean ¿Qué puedo hacer yo? Nada Pero es que Eso no depende de mí Está puesto igual Está en español No sé No No he tocado el idioma base Mira Ahora se ha cambiado inglés Español de España Hecho Ya está Yo no he tocado nada Del idioma base He ido a mirar Que ponía en el idioma base Y esta vez Y esta vez ponía en Bueno da igual Si es que no No hay más No hay más Le daremos otro tiento aquí A Ranked Y si veo que el percal Sigue siendo el mismo Si hay otra partida Con trolls Pues lo dejaré Si total Esta no va a ninguna parte Da igual que Gana o pierda Es solo por jugar partidas En maestro Sin más Hasta la siguiente temporada Con los nuevos cambios Ahora salgo Pues no toco nada Ya verás como se va solo No es mi culpa Esto está Está loco Está loco solo Locoso Por cierto ¿Cómo andas? ¿Te apetece jugar o algo? Bueno Total Las Rankeds Es que también Se me han ido un poco Las ganas de seguir jugando A Rankeds Después de De la última partida Sé que es un poco tarde Pero yo que sé ¿Has visto? Si es que Da igual Yo no toco nada Y ya esto Hace lo que quiere Si es que no No Ok Ya no salgo ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? ¿Editarlo otra vez? Para estar Cinco minutos Y que se vuelva a ir Es que Bah Da igual Ya arreglarán Lo he vuelto a mirar hoy He vuelto a mirar A ver si hay algún artículo O algún tipo de información Que diga Por qué Se cambia Solo El idioma De De la emisión de Twitch Y no No Si le enviaron un mensaje Aunque Pasaron un poco de mí Por lo que tengo entendido Hasta que sea afiliado Como mínimo Pero le enviaron un mensaje Debe haber una opción Debe haber una opción Por alguna parte No No es normal Funciona Funciona mal Sin más Funciona mal Tú le dices Quiero esto Y le dice Vale Y a cabo de un rato Te dice Pues te lo cambiamos Sin que te des cuenta Y tú le dices Quiero esto Y te dice Vale Pero a lo mejor Ni te lo ha cambiado Porque cuando le das Aceptar Si le das editar Para ver que ha puesto A veces lo sigue teniendo En inglés Y dices Muy bien A lo mejor Es su forma de decirme Que no me quieren En Twitch O Que tengo que empezar Estoy creado Estaban No No Hacer Sincere No 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 Vale, ya paro Me había ido la olla un poco Bueno, 473 segundos Se llega, se acerca Ya al límite Que le doy yo, que son 600 segundos Lo cual no me extraña Es que voy a dejar las clasificatorias por hoy, creo El tu-tu-tu-tu Estaba en inglés también Que le den a las clasificatorias por hoy Eso me ha bastado Y además tarda infinita la cola El tu-tu-tu es en inglés Puro y vamos, de pura cepa Tu-tu-tu-tu-tu Oh dios, que ha pasado aquí Sonidos muy raros y se ha ido la cola Bueno, y de paso pues voy a mirar A ver si ya me ha cambiado otra vez Que son así de majos ¿No? Si está en español, lee España en teoría Pero aún así no es algo Pues no sé Es que aquí no hay opciones No hay apenas opciones Opciones de misión Ponle título a esta misión Título Transmitiendo Tienes que poner el nombre del juego Comunidad Que las comunidades de esto no sé muy bien que son Pues eso Si ponemos parte de alguna comunidad streamer Se imagino Y después idioma de misión Y abajo pone un recuadrito Que puedes activar o no activar Que pone el modo del idioma de misión A veces lo activo a veces no Pero no cambia nada O sea, me lo sigue quitando igual Tuma de la reina araña Así que, bueno, eso Espera, mientras piquean y tal Voy a dejarlo bien puesto al menos Aunque sea por 5 minutos Perfecto Y vamos a ver como trolean A estas horas Ya fuera de rank Que puede ser Vamos Yo que tengo que subir Muro, ¿viene esta ahí? Tienes que tengo nivel bajo Voy a jugar con Chul ¿Dónde está Chul? ¿Qué nivel lo tengo, Chul? Aquí está Joder, justamente, tíos Estáis de coña Pues voy a jugar con A ver que vaya bien con esta peña Joder, una tirande a tomar Deja de vacilarme, joder Bueno, sé que no me vacilas Pero Estoy estresando con el idioma Voy a empezar a hablar en chino Chinchampu, Chinchampu Tirande Chinchampu Play No es de chino Mijao El día del juicio se acerca Pues bueno A esperar que lleguen los cambios de rendimiento en partida Para que la cosa puede Sigo ahí Perfecto Para que la cosa pueda ir acorde A las expectativas Un tirael Y esta gente Lili, Jaina Kawoni Lili, Muradin Kawoni Y nos falta un DPS ¿No? En realidad un solo Lainer Si no pillas solo Lainer Pillaré yo solo Lainer Bueno, en realidad tenemos un especialista para el solo Y podemos hacer roaming y ya está Sí, así va bien Nunca he probado tirande auto-attacks Y nunca he probado el ulti de hacerte invisible Así que vamos a probarlo A ver qué tal Es que con esta gente yo no quiero acercarme Prefiero ir a Búhos Ven a Búhos Ah, ven Odinus Prime Menos mal que en breve cambiaré el horario este mañana Bueno, durante el día Yo creo que durante el día hay mucho menos troll Está menos concentrado al menos Seguramente hay más en cantidad Pero porcentualmente Menos, seguro Oigo la llamada Mira como tiembla ahí la cebo Gilea se alzará de nuevo Pues no sé Creo que la han quemado Estoy muy seguro Así que he tardado la peña en piquear La verdad Apuran hasta el final Dos dragones Double dragón Tira de forestal Super heroína forestal Bueno, premada de 5 Tenemos una premada de 3 Premada de 5 Con un equipo Bueno, más o menos compensado Y el nuestro El nuestro también Ah, estamos bien Escucho la voz del lunes Cejas, cejas Big bad boy Si Si puedo jugar al Estrasa Jugaré al Estrasa Pero claro Es que hemos tenido un Fispi Lily La batalla va a comenzar Espero que estéis listos Estáis listos En cuerpo y mente Hermanito 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 J66 Clap La batalla comienza en 10 segundos 5 4 3 2 1 Que comience la batalla Anudora Anudora ¿Qué sonido hace este oso? Toco, toco Es un oso de piedra Ahora Ahora Destruida Llevan las gemas Como desee la cruz Uy Se ha de tirar el búho Si me ha apuntado ahí ¿Cuál es de frags? Voy a dejarlo Por ahí No sé Ups Estoy cayendo el búho Si no debería fallar ninguno Chico No sé El búho No sé El búho ¡Nos memorable! Tengo El búho El búho Estamos haciendo menos tres de roaming Creo que me voy a quedar en la línea de arriba No tenemos wave clean Bueno, sí, tenemos un triple Barraguiño Barraguiño Mira que son gordos Oh, como están los búhos Barraguiño Es malísima Limpiando la línea de tiramia, pero malísima A no ser que vaya hasta ahí Y yo que sé Bueno, así es malísima Tocos, tocos, tocos Qué bueno ahora ahí con el búhos Como desee la diosa ¡Torilizar Cerenol! ¡Torilizar Cerenol! ¡Torilizar Cerenol! ¡Torilizar Cerenol! ¡Torilizar! ¡Torilizar Cerenol! ¡Pues atal! ¡Torilizar Cerenol! Cerenol debería estar aguantando línea Esto no sirve para eso No sé dónde ha ido a parar ese búho Me he tirado a los búhos de una forma un poco extraña Porque yo lo he tirado hacia arriba Y creo que se ha ido para arriba ¿Podréis sobrevivir? Ya lo veré Ya lo veré Como desee ¡Ha llegado tu hora! ¿Le puedo meter la marca a este? No se ve pero... No se ve Nula, he tenido líneas No, 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 no He tirado a su búho No, no, no He tirado a su búho Alguien le he dado, pero vamos A ver ¿No entendéis por qué me gusta poco tirándole? Es que es una mierda de tic 30 gemas A ver como entrego yo esto Es una mierda de pick en un equipo sobre todo Que no tiene Que no tiene web fría Sí, el top estaba abandonadísimo Cuando nos tira la explosión Nos acojonamos La llevamos clara Tiro los búhos fatal ¿Qué me está curando así? La destrucción Puñetas me está curando así No tenemos que cico Y arriba tampoco, ¿verdad? No No he dado a nadie No he dado a nadie No he dado a nadie ¿Y si no tenía asalto? ¿Cómo puede ser que tenga esa vida y no tenga asalto? No, 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 no. No creo que tenga un mejor momento. No sé, suerte. Vuestros enemigos han cumplido la voluntad. Pronto sufriréis mi poder en vuestras carnes. Un vulnerable justamente. Y de coña me escapo de este. No estoy fallando un montón de búhos. No estoy haciendo daño. Y encima soy Nuro defendiendo. Ni que alinean. No estoy haciendo nada. Un rebelde. El enemigo acaba de destruir mi cuerpo. Un rápido fuerte pervivo. de batalla. Anudora. Increíble. Boom. Este es el castigo por tus grimes. Endul irizad. Se acabó. Destruid sus alimañas. Reclamad las cejas de mi poder. No te preocupes. Mientras que Gris ahí está empezando. Bien hecho. Las arañas os ayudarán. ¡Adelante, mis queridas tejerredes! ¡Acabad con sus enemigos! No me lo voy a comer. ¿Esta gente por qué luce si tenemos un boss detrás? ¡Esto es másaime! ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas se ve la marquita del dragón ¡Conseguid sus gemas! ¡Tráedmelas! ¡De inmediato! ¡Enduliricad! ¡Que así seas! ¡Siente la ira de la diosa! ¡Nuestro enemigo se ha ganado mi poder! ¡Siente la ira de la diosa! ¡Nuestro enemigo se ha ganado mi poder! ¡Siente la ira de la reina! ¡Siente la ira de la reina! ¡Muchas y esa ira de la reina! ¡Nuestro enemigo se ha ganado mi poder! ¡Todo flujo, no! ¡Listro enemigo! ¡Siente la ira de la reina! ¡Listro enemigo se ha ganado! perdones, no va a ser suficiente. 159%. No, vamos a aguantar. Tengo un montón de ayudas, así que para ser una mierda tirante, faltó el rato al niño. Nooo, 5 segundos. Nooo, metí en medio con algún motivo que se escapa a mi compañía. Quería tirar una ayuda a este ese en medio y me he comido una de cara. Pues eso, que había sido una defensa dentro de lo que cabe normal, se ha convertido en... No importa, está gratis. Cómo va por saco o tirar él con eso, eh. Con el suelo este. ¿Cuántas perforaciones tengo? No lo pone. ¿Por qué? 6 perforaciones, o sea puedo dar a todos ahora. Mucho más que empezar. Ahora mismo. A lo mejor. De posicionamiento. Nooo. Quiero tirarles huevos a todos. No puedo. No puedo. A ver, debería quedarme detrás. Es que en realidad esta partida no estoy pensando nada. Si pensamos un poco entre todos, aguantaríamos este nivel 20 y yo que sé, con Acebo, quién sabe. Claro que va. Te tengo que sacar a todo esto, un buradit. Un buradit. Me he señalado y se acabó. Me he intentado que se metí. Oh, Dios mío. Atacan vuestro núcleo, cuidado Al campo de batalla Fortalezte a ti Yis, soy muy malo con tirande Además, tirande viene bien en un equipo Y a pesar de que teníamos un Crane gris y un nacivo Nuestro equipo no limpiaba bien líneas No me expliquéis por qué No me preguntéis por qué Y además a buhos mucho mejor Mapa de doble línea, pequeñín Uy, ¿qué misión tengo? Subí cringris Pues ya sabemos que vamos a jugar Cringris for the win Pues lo he jugado menos que tirande Así que... Teorías no clasificatorias Debería ir súper rápido Deberían Estoy por jugar partidas rápidas Este paso Últimamente Están tardando muchas cosas Esto no es lo que quería mirar Esto es lo que quería mirar 24 personas en el chat Industrias vols calla Industrias vols calla Bienvenidos y bienvenidas A todos y a todas las que os vais Uniendo No sois tímidas ni tímidas Podéis usar el chat Y saludarme Así os veo y os saludo Pues personalizadamente Y no olvidéis de darle a follow Que aparece ahí Sonidos guays Y aparecen zombies y cosas Y salís en la lista Y esas cosas Tan chulas Yo quiero jugar un cringris ¿Me dejarán? Siendo último pick No sé yo No sé yo A lo mejor sí Si me toca soportear Pío una alxtrasa Si me toca tanquear No me toca tanquear Por suerte Aparentemente Fundición vols calla Es un mapa grande En el que Viene bien la limpieza de las líneas Tenemos una tracer Y un cara Vamos a ir así Esto es muy Una configuración muy triste Bueno Y ellos verán Y este último pick Pillaré lo que Haya que pillar Y ya está No miss No miss No miss No miss No miss Cabeza es tracer al parecer Pues nada Al menos Un moradín no da tanto por saco A una tracer Así de base Cabeza si le puede dar bastante por saco Aunque nuestra anterior moradín ha sido Vamos, un peluche Lugar un moradín Alextraza Con su traje ceñido Estoy aquí para ayudar Eso no transpira Eso no transpira Alextraza moradín Se cambia un Leoric No vamos a tener tanque Es decir Y yo con este support no decía ¿Qué es esto? Ay, whatever Vamos a mirar los tanques Mira, un Tirael Tirael está bien Se aguanta El Saurico aguanta lo suficiente Genku Yadoman Hijo de Saruman Genku ha cambiado de opinión ¿Tú dirás? J-Atacker Ambilidades Y el último que va a ser ¿Qué vas a ser? ¿Tú? ¿Qué eres? Manifiéstate Escucho la voz de Lune Barsas rarea Es que este no tiene nada De bloqueo Pero bueno El día del juicio Se acerca Teóricamente Tirael tiene Un poquito de resistencia Mágica de base Creo que son 15 O 10 Así que tampoco Es especialmente bueno Contra otro ataque Sin embargo Tiene lo de la regeneración Cuando le pegan Y eso lo convierte En algo más decente Ahora ya estamos Con el equipo Con limpieza De líneas nula Ellos tienen una Jaina Al menos Bueno Nosotros tenemos Un Artanis Y un Caezas Entre lo que cabe Carcin 110 Voy a cambiar El retrato Del dragón este Se lo pone todo el mundo Claro como es nuevo Soy bobo Este es raro No lo había visto nunca De la crana No me había fijado Bueno A ver que podemos hacer Muradín Vale Jaina ulti Y Muradín De CC Poquito más tienen Salvo por las S De tirante Ahora bien Este personaje No lo tengo por mana Y voy a tener que Improvisar Me complace Luchar junto A un guerrero Como tú Yo también Me alegro De verte Voy a pillar La regeneración De entrada Nivel 4 La batalla Comienza En 10 Segundos 5 4 3 2 1 Que comience La batalla Oh dios Pobrecito No va ni en montura El pobre tira Madre mía Pero que son estos lagazos Líneas amigos Hay un reino A lo bajo Si queréis cubrir Una línea Sentir Pero bueno Tampoco es que tengamos Nada ahí Muy espectacular Les puedo dar escudo A los bichos Eso sí Que es verdad Deseada justicia Por supuesto Raming Raming Enjoy Tirando Enjoy Pusheando No sé por qué Les doy escudo Hay tres líneos Como todos los estudios ¿Qué pasa? Es que autotaxe De verdad Terminal Tridlash Activada Controlarla Para pelotar El meca Me había subido El talento De nivel 4 Antes Ahora que tengo curación Le puedo pegar Sin más Cúrate 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 Pequeño Tira a él Ahora bajamos Ahora bajamos Como cada vez Que no me muevo No tengo manás Pequeño detalle Me puedo meter en un stun Somos dos Parapléjicos En línea Eso lo leí ¿Cómo voy a tener a la regeneración? ¿Que es a nivel 13? Sí Ese es un gran cambio A la hora de sobrevivir Lo que pasa es que No sé si pilla la capa solar ¿Qué haremos en línea De momento Sin más? Por la luz del druid La eternidad nos espera La eternidad nos espera Erradicaré Habéis llevado el protector al límite Bien hecho Por la luz del druid La eternidad nos espera Cuatro y medio 10-0 abajo ¡Muere monstruo! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Desea a la luz de mercenarios! ¿Para dónde vas Tirande? Tiene producido ataque ahora Digo Tirande Dejemos que pushen Sin más Si son dos Digo actuar Ya pienso de edificación Pero de ir a luchar los objetivos Eso es importante Se acabó la fase de líneas Porque nadie cubre líneas En este equipo Es lo que hay De hecho Están luchando en el medio ¿No le hago un malito bodyblock? ¿Verdad? Voy a encender Una terminante Acceder Sabías Que esto podía pasar Se esconde muchísimo Más experiencia Apenas lo quiero luchar aquí Y la maldita A3 se queda mal posicionada Con cero de vida Y yo que soy tonto Me quedo delante Demasiado tiempo Vamos a luchar Aquí arriba La justicia renace En este mundo No, ahí no me voy a meter solo Tío Digo lo consigo asesinato triple estoy impresionada un movimiento apropiado a ver si pillar esto si voy a pillar a ver si me baja la vida que flipas nadie se había quedado are you fucking kidding me? no 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 Si tiro, solo sagradora afecta a esto. Vamos a probar. No, la bolita. Llevo 21. ¿Cómo puede ser que consiga tantas bolitas con este? Si no, es que consiga con nuestra amiga a la estrasa. ¿Por qué? ¡Lol! Que tira el ulti a la estrasa para romper ahí las estructuras. Está todo rota, eh. Me he dejado una bolita y no llego. Si llego, si llego, si llego. En realidad aquí no va nada. Necesitamos el apoyo de estos mercenarios. Me viene bien para salir. Veinticuatro, me queda una bola. Voy a seguir sacando experiencia. El permafight a mi no me va, lo siento mucho, amigos. Y sé que voy multi todo para luchar con la gente, pero... Si puedes pinguearme lo que quieras. Ya que le he dado. Pero tiene casteo, ¿verdad? Hace como 5 segundos. ¿Quieres dejar de meterte ahí contra el mundo? Vale, por aquí no pueden pasar, va. Escápate. Antes de que salga el protector, he ido a por mana. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vale, tengo un pocico. Venga, va. Pillaremos pocico. Hay que pushearse de arriba. ¿Cuántas balas son? Hostia, que son 30. Vivo la final. ¡Vivo la final! ¡Vivo la final! ¡Vivo la final! Toda la final! Sí, ahora el siguiente. ¡Vivo con el 4DS! ¡Vivo la final! ¡Vivo la final! ¡Vivo la final! ¡Vivo! Si queréis me quedo yo Si no se va a quedar nadie Joder Yo voy al mid Os apañáis Hasta el que piensa que es una DPS No hace mucha gracia Que si, que si en pirata no te puede interrumpir Eso Deja que el deal entre y se... Vas a morir Oh no Vamos a acabar con la munición Al menos de las torres Mira que me matas Tú puedes ¿Has sido derrotado? Interesante No tengo suficiente maná Debo refiarte Que manera de luchar Todo el rato Yo no tengo maná Lo siento Hoy vengo Ahí se mató uno Así que A ver si llego Hasta luego tengo ulti Estaba haciendo que os fueseis Básicamente O sea No, en realidad no Estaba esperando los minions Pero me Vamos abajo Había mucha experiencia De paso me curo Cantidad de bichos Capture este campamento De mercenarios Soy el Pusher De la historia Están a punto del 20 ellos A ver es cuando La cosa es igual En cuanto a Potencia de personajes Y yo Bueno Estamos ganando de bastante Así que tampoco es Problemático A la batalla Que el fuego de tu corazón Arda con fuerza Voy a prepararos Otra terminal Espera Voy a poner un escudo Esto voy a puxar Marino Que estoy ¿Por qué? ¿Por qué? Energía desviada A la terminal Controla Y podréis pilotar El protector Lo que he dit ¿Por qué? Coincido ¿Por qué? No Ah Ya que estabais podíais saber Yo solo tanqueo si estoy ahí Pero también hay que pillar este Bueno, que ellos hagan sus cosas Esto para chupar daño Es la hostia Ahora, poquita cosa más Para encerrar con la zona esta Aunque siempre estoy mal posicionado Y para salvar a la gente con el ulti Es que ya poca cosa más tiene Un escudito mínimo Oh dios Podéis ir hasta aquí, por favor O al final vamos a perder el reflector By the face Y el extra sala Esta casi no es un troll 63.000 Lo mismo que nuestro Karathin Que eso también Se dedica a luchar todo el rato No, no voy a ir al núcleo Las armas del protector No funcionarán Si te subes, guay Si no te subes Fortaleza destruida Es que ya me has roto la fortaleza Pues mira la de arriba Tiki, tiki, tiki 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 El mejor protector de la historia Uy, no puedo Barrigazos Un amigo Han destruido al protector Nuestros técnicos analizarán sus registros de combate Super protector Menos mal que subís al pillero No voy a pillarle Total Ese ulti está bien ¡Gracias! 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 Por decir algo La verdad es que aguanta la vida, eh Tira a él Otra cosa no, porque daño daño no hace El que menos con diferencia esta Tartani ha hecho poquísimo daño para haber luchado todo el rato De todas formas, esta gente ha luchado todo el rato, hay que tenerlo en cuenta Daño de la serie casi como ellos, normal Luchar no, pero de pushear lo he intentado a pesar de que mi persona se respara de su experiencia Sí, y daño He sobrevido un montón de daño sin morir eso está muy bien Es muy buena absorbiendo daño La verdad, tira a él No es mi estilo de personaje porque no tiene mucha presencia y se te escapa todo Dios Pero... Tiene su utilidad, la verdad, sobre todo con el ulti El suelo santificado Bastante útil Ya tengo que poner otra vez español de España y toda su historia Que bien Español de España o de Latinoamérica Es que me da igual, no se porque hay dos españoles ahí Es un poco extraño el tema Son las 4 y 35 ¿Cómo lo lleváis? Estáis ya sobaetes, ¿no? Sobaetes y sobaetas Sí, sí, sí Un poquito sí Tampoco mucho, pero un poquito sí ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos y bienvenidas a los que os vais uniendo No seáis tímidos ni tívidas Podéis usar el chat y así os saludo personalizadamente De momento, que somos poquitos, lo puedo hacer tranquilamente Cuando ya seamos muchos, lo intentaré pero dudo que pueda saludar a todo el mundo, la verdad Ya me está empezando a pasar en Youtube a veces Si, si, si Y no olvidéis que si le dais a Follows salís a la lista y salen zombies y cosas súper chulas Y sonidos raros Estoy pidiendo a buscar gente ahí para jugar Estoy aburriendo un poquito Me aburro un poquito, pero es muy tarde y no hay mucha gente Apenas hay gente Funcatlcu Debería estar jugando al player, no a un Battlegrounds ese Que es lo que le mola, la peña está petao Se da mi próxima adquisición seguramente y haremos un cambio a eso A ver que tal Pero estoy planteando I'm planting it out It out, it out Creo que voy a jugar una más Y descansar por ahí Tampoco hay nadie aquí que me siga un poco el rollo, eh Muy mal Tu, 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 tu Cawoni 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 Se ven pocos Pocos, pocos, pocos A nivel alto Y eso Y eso que el personaje está bien Lo que pasa es que es el típico personaje que requiere de coordinación con el equipo Porque es muy, sus defensas son estáticas Pero el personaje está bien Hace mucho daño Tiene un escape, además cada poco tiempo Pusea súper bien Y si luchas en su zona Y si luchas en su zona, te arrepientes Por lo tanto, es un personaje Lo que pasa es que es tan delicado que a la mínima que te pilla alguien Estás frito Y tampoco tiene tanto rango como es para estar safe Se tienen que meter en tu zona Tú no puedes llegar a ellos en realidad Pero puedes traer objetivos, por ejemplo A ver A ver A ver A ver A ver Joder, tardan hasta las no clasificatorias Qué raro A ver si llega ya el nuevo parche Que se vuelve a animar a la gente Y la nueva temporada también animará a la gente Y hay que recordar Esta temporada que va a venir Meterle mucha caña al principio de la temporada Porque por lo visto al final es la temporada al menos de noche Hay bastante menos gente Y después no puedo seguir jugando Ya solo quedan los trolls Es que así First pick Voy a jugar un Ragnaros Que nunca lo juego y es un hiper personaje A ver qué tal se me da No se me va a dar bien, os aviso O mejor Vamos a jugar un Rlexar Que si lo tengo Bueno, hace mucho que no lo toco Pero lo tengo mucho más por mano Ragnaros, ¿cómo está? ¿Para subir nivel? No tiene nivel No tienes nivel Ragnaros Venga va Vamos con Ragnaros Con un par Total Son las clasificatorias Y ya hemos visto el nivel Que la gente solo lucha Tenemos a Super Rice Es la hora de los trolls Sí Ya no clasificatoria Por suerte no me lo beten nunca en mi equipo Tengo suerte en ese aspecto Que el fuego te purifique Han vaneado a Murky Oh dios Murky El controlador de balizas Le podemos llamar Zarya Lista para la acción Zarya Zarya Lista para la acción Vamos a ver si me ha quitado otra vez el idioma Para variar Venga Twitch Tú puedes Cada partifica Idioma nuevo Como a mí me gusta No me lo ha quitado Incredible is nothing Evil cat Boris Evil cat Evil cat Evil cat Taco mío No se sabe si Taco mío O si es su taco No se sabe Está ahí Será su taco O taco mío Alguien No se No se A ver cuánto tarda este Empezar a trollear Atentos Este es el troll De las 5 de la mañana Siempre está aquí Haciendo sus trollerías Trolladas Trolluras Vale Bueno Tenemos Un buen super Para este mapa Tenemos un buen solo lane A pesar de que está en mis manos Y Ragnaros No lo tengo Ahí muy 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 Un buen tanque Y ahora nos falta Un Gran DPS Sostenido Y tendremos un Equipo Unbelievable Perfecto For hoops Cuatro pezuñas Pueden más que dos carretas Algo así Es el bicho Dos pezuñas Tienen más que cuatro carretas No me acuerdo del bicho Joana La romana Totoguil 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 Estoy preparada Vale Y ¿Quién va a venir al solo contra mí? Jankrat Pues bueno Supongo que Sí El vera Evil Cat Boris Quedan 19 nivelicos Para llegar a los mil Sería amarillo No me gusta Ese retrato amarillo La verdad Pero me A los mil Cien ya son los gemitas Al parecer Según Jankrat Vamos para allá A ver que tal es este Ragnaros en solo ley Supongo que ¿Cuántos mercenarios son? ¿Cuántos bichos? 30 Vale Sistemas activos en Pobrecito No tienes No tienes graffiti Bueno La llama viviente Soy más monstruo Vaya No se ha oído la frase Porque han dicho todos Temedme Mortales Se lo pensó He ido a cargar Un poco de energía Pues al parecer Zarya va a ser el solo ¿No? Zarya bala Ambas Ups Fallé Que tengas un buen día Las tierras de fuego llaman Que tengas un buen día Pues nada Tendré dos Mis llamas Se encenderán Esto terminará ahora Ay madre Las balizas se están activando Tenéis que controlarlas Pues nada Voy a tener dos ¿No? Al parecer Las balizas se han activado Controladlas Pero que esto Alguien nos necesita Ay Dios mío En lugar de venir ahora Pusheate abajo Serio Que venga el support ¿No estás un support Con el top? Con el solo? Tío Espabila Abre los malitos ojos Pues a cartel Taja abajo No Mejor Ahora se van de abajo Aguate Este no sé Este no sé Que está haciendo O sea No sé Alguien te Ayudar Mis llamas Se extenderán Vamos a pinguearle un par de veces A ver si se entera ¿Cómo no han tirado aquí todavía? Es que eso no Es una One Liming no sé qué pinta arriba Y no sé por qué Stucum no está O sea Son dos cosas que se me escapan De hecho Liming Al estar arriba No está haciendo más Que hacer que ellos Estén arriba O sea Hace eso Ya está En lugar de pirarse ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ahora tú Purificar a los invasores Mostar Yo terminaré esto Dios mío Dios mío. 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 Dios mío.